Continuamos con travesía. Bajo tierra Petzl Trail Running es una carrera en donde los deportistas expertos, intermedios y novatos podrán escoger entre tres distancias, 12, 19 y 24 kilómetros para vivir un recorrido lleno de aventura, mucha naturaleza, ríos, quebradas, puentes colgantes y diversos obstáculos naturales, incluyendo, por supuesto, una cueva. Organizada por Julián Parra, seguramente uno de los hombres que más sabe de carreras de aventura en Colombia. Bueno, nosotros somos de 148.000, somos una tienda especializada en ropa y artículos para actividades al aire libre. Estamos promocionando y auspiciando el evento, la carrera de Trail Running bajo tierra, también apoyada por Petzl. Y aquí en nuestras tiendas consiguen todos los artículos necesarios para esta actividad deportiva y para la competencia como tal. Tenemos lo que son las linternas frontales de la marca Petzl en diferentes gamas especializadas para trail, unas linternas que se adaptan a la iluminación que se necesita en este tipo de eventos. Tenemos ropa, camisetas, pantalonetas, contamos con medias especiales también para correr, medias y largas distancias, calzado y guantes también, que son accesorios que se van a utilizar en esta competencia. Bueno, llevo ya tiempo corriendo, me encanta correr, el recorrido va a ser un poquito duro porque la temperatura está calentando harto. No, he entrenado súper juiciosa y tengo muy claro mi reto. Va a estar duro, pero el pedazo de la caverna va a ser, va a estar chévere. Sí, claro, vengo de Correo del Merren 42, vengo de Kiva y de varias competencias. Ah, no, muy interesante, es una carrera diferente a todas, porque nos van a meter en un tramo de un kilómetro dentro de una cueva, además en calor, la zona es muy bonita, pero lo que va a llamar la atención es el tema de la cueva. Vamos a estar un kilómetro más o menos metido dentro de una cueva y, no, este municipio está muy bonito, Kunday, mucho calor y ya, esperando a ver qué pasó. Bueno, el kit está compuesto por una tula que es tipo playera, el peto de competencia, una fruta deshidratada que es enviada por Bifrut de Manizales, el souvenir de la marca, de la competencia, que es Pexel, una revista de revista Viajes y Aventuras, un chip que es marca ID, que es para la pérdida de algún deportista, llegado al caso encontrarlo, calcomanía de 14.8 mil y volantes del Ultratel Parque de los Nevados. El objetivo de esta competencia es cada día poder ampliar más, incentivar la salud y el deporte en el país. No, bien, bien, es muy chévere, tiene mucho plan, entonces pues creo que le favorece a las personas que corren mucho en pista, el clima es muy bueno y, bueno, la expectativa de la cueva es muy chévere. No sé, me da mucha energía correr esto y este desafío, entonces me alegra mucho. La carrera se realizó en el municipio de Kunday, Tolima, a dos horas de Bogotá. Fue la primera carrera trail running subterránea en Colombia, donde los deportistas en un recorrido de 24 kilómetros debían atravesar una caverna de un kilómetro de largo. Dentro de ella se encontraron con estalactitas, estalagmitas y algunas especies de murciélagos. Durante todo el recorrido, los deportistas debían atravesar ríos, quebradas, bosques y otros escenarios naturales. Este evento, recordemos, fue patrocinado por Petzel y también hay que darle una mención muy especial a 14 8000, al igual que a Expedicionarios Colombia, ID4 Life, Bifruit, Hostal Casa Andina y la Alcaldía del municipio de Kunday, que hicieron posible que más de 200 deportistas participaran en esta importante carrera en Colombia. El evento además tuvo una campaña de carácter social y era recoger mercados para las familias campesinas de la región de Kunday. Los ganadores de cada distancia y categoría obtuvieron, entre otros, la inscripción al Ultra Trail Parque Los Nevados 2015. Un muy buen evento organizado por Green Summit, muy bien por Julián Parra. Bueno, la carrera estuvo súper bonita, mucho llano, mucha calorcita rica, estuvo súper bien organizada, buena demarcación, hidratación también en el camino, súper chévere. Bueno, corrí 12 kilómetros, categoría damas única, primer lugar, tiempo 1 hora 12 minutos. Bueno, el recorrido estuvo excelente, la cueva estuvo muy bonita, excelente, me gustó mucho el recorrido de la cueva, es algo que en ninguna de las otras carreras lo había tenido antes, que primera en los 24 kilómetros da más abierta. No, pues bonita carrera, interesante, pensábamos que iba a estar un poco, algo más de subida, pero muy llana, muy rápida, una carrera se prestaba para ser muy rápida. Es bonita, bonita, buenos paisajes, la temperatura altísima, pero gracias a Dios se logró un buen resultado. Es una marca francesa, dirigida especialmente para los deportes outdoor. Nuestra línea fuerte para este tipo de competencias es el tema de linternas, en las cuales tenían que utilizar en la caverna. Lo que buscamos patrocinando estos eventos es realmente motivar a la juventud a que haga outdoor, salir a la montaña, las ciudades cada vez son más congestionadas y nosotros esperamos que con estos tipos de eventos crezca la afición a la montaña, a la roca, empiecen a saber más de deportes de aventura. Bueno, una carrera muy exigente por el clima y las temperaturas son muy fuertes. Bueno, la parte de la subida a la cueva pues estuvo muy difícil, pero fue la parte que me dio el triunfo porque en esa parte fue donde le cogí ventaja a mi compañero y pues me supe defender en esa parte que era muy complicada. La caverna fue excelente, muy muy bonita y yo pienso que fue lo más difícil de la competencia, pero muy sabroso. La bajada, descolgarse uno por la loma, pero muy sabroso. Considero que no hubo parte dura ni difícil, solamente la variable fue el clima. El clima fue fuerte, es un clima que tocaba dominar, no que el clima te domine, sino que tú lo domines. Por favor, todos los que me vean en esta entrevista, estamos locos, meternos en esa maravillosa caverna y subir, 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 aborrearnos y todo y salir diciendo que era lo más lindo del mundo y es lo más lindo. Divina, divina, divina. Todos los que venimos a estas carreras estamos locos, pero locos de amor por la naturaleza. ¡Gracias!